Con mucho cariño, Kiko Arrieta, y arriba Tratenango, ¡Feliz cumpleaños, mi hijo! Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado a ser destinado nomás para mí. Precioso regalo, precioso regalo, del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño, un nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitarlo, y quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para mí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Chiquillo! ¡Felicidades, mi Kiko! Y arriba Tratenango, ¡Feliz cumpleaños, mi hijo! Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño, un nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitarlo, y quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para mí. Amén.